Hola a todos, bienvenidos, me alegro de estar con vosotros hoy y poder hablar de lo que realmente nos acontece, de la libertad financiera, de nuestra parte, de la libertad en general Vamos a hablar de Bitcoin, veremos alguna noticia que tenemos ahí que nos trae una información realmente agradable cultura general, ver lo que hay que hacer caso y lo que no y luego vemos también los rendimientos históricos y vamos a ver el calendario pues económico que vamos a tener esta semana y bueno, a partir de ahí pues ya entramos en materia y vamos a ver la gráfica de Bitcoin hoy estamos en 57.853, este fin de semana llegamos hasta los 60.000, 60.000 y poco, no recuerdo si fueron 60.300 luego lo vemos y bueno, estamos donde estábamos la semana pasada deberíamos haber perdido altura con más ganas pienso yo pero bueno, vamos a perder altura esta semana, esta semana nos toca perder altura veremos el miércoles que la FED pues al final nos dirá la proyección que tiene para los tipos de interés si nos va a bajar un 25% un cuarto de punto, 25 puntos básicos o nos baja 50 puntos básicos hay una diferencia sustancial, si baja 25 puntos básicos la gente lo aceptará como una forma positiva y todos los activos en general, tanto la bolsa, todo emprenderá un escenario positivo y empezaremos a subir con ganas, hay que estar dentro evidentemente no hay que titubear en ese aspecto, a partir del miércoles muy probablemente sea al punto de estar en All In tanto en acciones como en criptomonedas, hay que estar dentro y veremos hasta donde nos puede elevar para arriba pero puede darse el caso que digan que vayamos a bajar un 50 puntos básicos un 0.50 y el mercado en general pues en el primer momento pues se lo tome muy mal y el mercado en general pues emprende un escenario de caída muy fuerte y podríamos llegar a esos 50.000 dólares históricos o hipotéticos que tenemos desde la semana pasada y la anterior y podríamos llegar de momento cuando bajemos de los 56.000 dólares, punto de entrada sin titubeos porque nos vamos a dar la vuelta muy probablemente sea el miércoles noche, incluso el jueves pero nos vamos a dar la vuelta y vamos a emprender un escenario muy positivo y alcista así que hay muchísimas probabilidades de que esa hipótesis ocurra y hay que estar en teoría pues dentro la hipótesis de que nos vayamos a caer de más de los de 49.000 yo no la contemplo salvo que las noticias económicas sean tan pésimas que nos pueda llevar a esa situación pero prácticamente las probabilidades son no digo nulas porque siempre hay alguna pero prácticamente muy poquitas bien, ya sabemos lo que va a suceder ya sabemos lo que puede albergar esta semana es decir, que ya conocemos el miedo y conociendo el miedo pues ya no tenemos miedo así que tranquilidad absoluta y buenos alimentos y nada más bien, una vez dicho esto vayamos a entrar en materia no sin antes dar las gracias a todos los que me mandáis mensajes de apoyo los que nos dais likes los que me dais ahí con el like os lo agradezco y también dar la bienvenida a todos los suscriptores una vez dicho esto sí que entramos en materia tenemos en pantalla a Bitcoin con los datos del chain de Kucoin en semanal estamos en 58.000 dólares prácticamente pelaos y bueno, hemos testeado un mínimo de 57.489 y ahora nos toca rebotar un par de horas y luego volveremos a probar la parte baja muy probablemente testearemos los 57.000 no digo esta noche pero sí muy probablemente mañana por la mañana esta madrugada y los perdamos yo me auguro que creo mañana vamos a estar por debajo de esos 57.000 luego vemos la gráfica de 4 horas a ver que podemos ahí dilucidar bien, en semanal seguimos en ese recorte que tenemos en ese recorte imbuido estamos alcistas en semanal no ha roto nada estamos por encima de la media móvil estamos por encima de la nube de Kumo por encima de Ichimoku nada no hemos roto nada seguimos alcistas los indicadores nos marcan todavía que tenemos patrón bajista prácticamente no tenemos finiquitado ese patrón bajista prácticamente finiquitado en cualquier momento nos damos la vuelta bien, los rendimientos que tenemos ahí en septiembre perdemos un 2,14 cuando hemos superado los 58.000 estábamos por encima estamos ya en verde y auguro lo que ya dije cuando empezamos septiembre muy probablemente las primeras dos semanas de septiembre estaremos en rojo y a partir de las dos últimas estaremos o terminaremos en verde ese septiembre que todo el mundo auguraba que iba a ser rojo tomate no yo pienso que la excepción marca la regla y este año va a ser verde lo veremos de momento no tenemos razón de momento sigue en rojo pero perdemos un 2% y tenemos ahí prácticamente 15 días dos semanas escasas para poder darle la vuelta y al final tener razón pero pensad que lo diagnosticamos cuando empezamos o antes de empezar el mes y ahí estaremos venga vayamos a a proseguir con con el análisis que tenemos ahí vamos a verlo en dos días a ver que que nos augura en dos días en dos días tiene ganas de emprender ese escenario alcista la de que sigue perdiendo fuerza muy probablemente vayamos a hacer ese mechazo por la parte de abajo que es lo que yo os creo que vamos a hacer un buen mechazo punto de entrada y emprenderemos un escenario alcista ahora vamos a empezar un patrón bajista vamos a ver cuatro días podemos perder altura yo creo que a partir del jueves muy probablemente nos vamos a dar la vuelta y empecemos a subir depende de la FED en el momento que volvamos a estar ahí y por abajo pues punto de entrada y podemos hacer compras paulatinas de una manera escalonada hasta el último minuto evidentemente el miércoles pienso yo miércoles noche se va a mover muchísimo me imagino que tendremos movimiento de verdad y se nos va a mover la sangre y al final pues o la o es decir cogemos un buen precio o no lo cogemos ya veremos dependiendo de del movimiento que vaya a hacer pero me imagino que va a ser violento el miércoles porque al empezar el discurso veremos al final que sucede o no bien vamos a verlo en cuatro horas y luego vemos el gráfico de profundidad en cuatro horas seguimos en patrón bajista el ADX gana fuerza hasta en veinti veintiuno todavía no tiene máxima fuerza y muy probablemente perderemos la media móvil y profundizaremos en lo que hemos dicho a estos hasta los 56 veremos si en los 56 aguanta puede ser que los soportes vayan aguantando perfectamente y no termine de caerse de ahí por eso digo punto de entrada el que no tenga el que quiera incrementar algo y luego veremos el miércoles y al final termina pues cediendo algo más y uno se aprovecha de ese escenario vamos a ver el gráfico de profundidad es decir que sigue siendo para abajo y bueno las posiciones que tenemos en cincuenta mil tenemos 563 bitcoins a la compra en cincuenta mil cien cincuenta mil cien teníamos ahí donde los he puesto estos ahí doscientos treinta y cuatro a la compra en cincuenta y dos hay doscientos cinco a la compra en cincuenta y cinco mil hay doscientos setenta y cuatro en cincuenta y seis mil hay doscientos diez veis el dinero está apareciendo por la parte de abajo pero a toda máquina todo el mundo ve lo mismo que yo todo el mundo sabe que es el momento de coger ahora o el tren se va sin nosotros esto es así y y evidentemente el tren se irá sin nosotros si no estamos dentro vamos a seguir viendo el cincuenta y ocho ha sufrido y se los han llevado los doscientos diez a la compra que había ahí veis ahí había doscientos diez estamos por debajo ahora de esos cincuenta y ocho y vamos a ver más arriba más arriba posiciones de venta realmente la primera importante está en sesenta y cinco mil hay doscientos ochenta y uno y nada hasta los setenta mil hay quinientos seis hasta los sesenta y cinco mil y de sesenta y cinco mil que se los va a quitar de cima muy probablemente vamos a ver un jueves o un viernes interesantísimo y podemos llegar a setenta mil lo veremos veremos si al final esas noticias económicas van a ser buenas anunciando ese recorte y si lo toma bien el mercado y entendemos ese escenario que lo lógico y lo normal que sea así lo veremos lo veremos y lo sufriremos venga vamos a darle la vuelta al mercado en general todo está igual todo está perdiendo altura menos menos en este caso tenemos ahí a unos cuantos que están aguantando muy bien que es el caso de FTM el caso de FTM aguantando muy bien muy bien bueno tenemos a AVE en ciento cuarenta y uno también aguantando muy bien esa estructura alcista que todavía pinta que puede seguir tirando ningún problema para seguir subiendo ADA de momento no ha roto esa estructura bajista está en cotización horizontal en cualquier momento le va a suceder lo mismo darse la vuelta ahora mismo puntos de entrada puede llegar más abajo evidentemente puede hacer un mechazo vamos a seguir viendo Algorand está aguantando bien muy bien está igual que ADA prácticamente vamos a verlo en logarítmico está por debajo de la media en cualquier momento pues sí vamos a seguir viendo API tiene un escenario más complicado le va a ser más difícil subir ART tienen buen escenario se está apoyando encima de la media móvil en cualquier momento rebota ART son puntos de entrada ABACH está en 23.50 intenta no perder esa altura tenemos patrón alcista pero el ADX sigue perdiendo fuerza estamos en semanal veras semanales en cualquier momento pues ahí se parará 20-21 punto de entrada no creo que lleguemos a 18 sí, sí para arriba eso es lo que yo creo tiene un escenario más difícil bakery también le sucede un poco lo mismo un poco mejor que ABACH pero ahora llegaremos a FTM Cake vamos a ver Cake Cake tiene un escenario peor pero esa velada ahí que es un martillo invertido también nos marcaba que era los mínimos que iba a hacer vamos a ver ahí tenemos a BOSON que a mí me gusta BOSON está un poco por debajo de la media móvil ha perdido ahí la línea de soporte realmente está un punto de entrada como esa de X y se dé la vuelta vamos a empezar a ganar altura sí, sí altura de verdad vamos a ver DAG sufriendo muchísimo sufriendo muchísimo vamos a ver si se da la vuelta ese patrón bajista está finiquitado si se da la vuelta empezaremos a subir y de momento tenemos bastantes resistencias Dimitri sube Dimitra disculpad sube un 6.74 la de X está dando la vuelta y va a proseguir con el impulso Dione también tenía buena pinta si tuvo un impulso ayer ya la de X todavía no se ha dado la vuelta hay que esperar muy probablemente volvamos a perder altura en Dione Polkadot lo tenemos en el suelo vamos a esperar al miércoles a ver qué pasa pero lo tenemos ahí en el suelo vamos a seguir viendo Ethereum Classic Ethereum Clare está como como Abach ahí a punto de darse la vuelta Filecoin también lo mismo está a punto de darse la vuelta ciertamente es el patrón hemos empezado pero la de X todavía no no se ha dado la vuelta es punto de entrada FTM se dio la vuelta y está fuerte hoy sube un 2,2 con patrón alcista y el ADX perdiendo fuerza ya no tiene como ese ADX se dé la vuelta vamos a subir yo espero que a partir de mañana nos dé ahí un par de velas rojas para tener punto de entrada ahora en 51 ya no es punto de entrada ya no es punto de entrada hay que esperar que nos meta un par de velas rojas una al menos para tener esa posibilidad si lo vemos en diario si está está muy fuerte en diario ha roto la estructura bajista que llevábamos ese patrón alcista prácticamente lo tenemos finiquitado yo pienso que vamos a perder ahí altura y será punto de entrada HBAR está en 5 centimos vamos a perder altura en HBAR otra vez tenemos patrón bajista muy muy definido no es como FTM que ya está positivo tenemos HNT que también está positivo ahí sigue positivo nos está dando ya prácticamente el punto de entrada vamos a esperar un poco más en martes miércoles pero sí nos está dando punto de entrada ICP vamos a perder un poquito más de altura pero bueno a partir de aquí punto de entrada IOTEX si si en patrón bueno tendencia bajista en diario Jasmin si tendencia bajista vamos a ver pero está aguantando muy bien en ese escenario de ahí vamos a esperar cómo termina ese patrón y a ver si se da la vuelta supongo que sí CASPA se ha comportado muy bien mejor de lo que yo creía a partir de aquí deberíamos perder altura debe perder altura va a perder altura cadena muy bien aguantando ahí en la nube de Kumo veremos la altura que pierde ahora no parece que vayamos a perder mucha pero sí vamos a perder algo a la altura KUJI creo que lo vamos a ver a 4 céntimos está en 37 K20 está positivo sigue perdiendo altura nos va a presentar yo creo un buen punto de entrada algo más abajo tenemos LCX para mí es punto de entrada aunque tiene tendencia bajista Lai intenta romper esa tendencia bajista que tiene ahí y ahora vamos a empezar un patrón bajista veremos al final Concord dice que no veremos qué pasa Link vamos a perder algo de altura Link para mí vamos a entrar otra vez en precios de compra o puntos de entrada sí el EPT está en 11.40 también vamos a tener puntos de entrada Maná 26 céntimos sí en tendencia bajista de momento nada Mubi Mubi tenía buena no Mubi nada Miriam tampoco nada Naka vamos a perder algo de altura en Naka Nier 388 lo mismo vamos a perder altura Nier Neon patrón bajista está finiquitado pero estamos en caída libre Neon Neo 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 ha parado la caída estamos ahí en zona de acumulación vamos a esperar que pasa hasta el miércoles y vemos qué sucede Noodle está subiendo pero no no es lo que yo espero no 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 parece que nos vayamos a ir mucho más allá lo veremos ese X debería darse la vuelta para tener impulso hasta aquí y no no se ha dado la vuelta OTA final vine a testear la media que eso es lo que yo creía de Caspa que vendría a testear ahí punto de salida y para abajo sí es punto de venta y para abajo creo que lo dije el jueves ¿no? punto de salida y adiós y es lo que está haciendo hondo vamos a ver si la altura que pierde no es más bajo que el mínimo anterior y nos aguantamos ahí orai chain está en 526 zona de acumulación orca 1.75 de momento tenemos un mínimo mayor estamos empezando un patrón bajista vamos a ver si aguantamos que creo que sí porque la de X casi está horizontal vamos a ver vamos a ver si no perdemos mucha altura OTK malo OTK vamos a perder altura una lástima vamos a perder más altura sí una lástima veremos al final si aguanta o no vamos a seguir viendo Río Río pierde un 327 vamos a ver si pierde mucha altura o no parece que no parece que no pero vamos a perder altura Rune 388 para mí Rune está en precio de entrada aunque estamos ahora en patrón bajista deberíamos perder altura a partir de aquí precio de entrada ¿podemos hacer 340 otra vez? sí 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 no podemos hacer sí Scalop ahora voy a testear la media móvil y está perdiendo altura es de libro esto testear la media móvil y para abajo de libro en 6 también S HR SKL nada 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 Solana 130 vamos a perder altura en Solana también sí los 110 yo creo que los vamos a ver bueno yo creo que hace semanas que lo digo soy muy bien soy hemos roto la estructura bajista que tenemos ahí está haciendo estructura alcista en el momento que pierda altura que la perderá el momento hoy pierde un 332 vamos a ver si el soporte 9,23 céntimos aguanta o viene más abajo podría llegar hasta los 84 céntimos punto de entrada tiene muy buena muy buena estructura esa gráfica sí está positiva sí y TED a ver TED también estaba ahí sí vamos a dejarlo perder altura y también punto de entrada en TED para adelante tía ha cambiado algo bueno tía ha venido a testear la media móvil y vamos a perder altura otra vez lástima telos estaba positivo creo recordar exacto telos está ahí aguantando punto de entrada ya tenemos patrón alcista como la de aquí se dé la vuelta vamos a salir de ahí indistintamente si bitcoin se cae o no sí está positivo telos sí TRB vamos a perder un poquito de altura ton sí vamos a perder altura en ton TRX no vamos a perder mucho más sí un poquito más pero punto de entrada 14 céntimos está en subida libre TRX Trías cómo está ahí Trías malo está malo Trías está malo está malito sí sí Bay vamos a perder altura ha venido a testear la media móvil y para abajo Vanry Vanry lo mismo Velo Velo está positivo vamos a dejarlo perder altura como llegue la media móvil punto de entrada la media móvil la tenemos en un céntimo con dos un céntimo con tres ahí sí Bet vamos a perder altura VRA está luchando ahí en la media móvil vamos a ver si si aguanta la supera Wave sigue en la zona de acumulación como pierde al dólar es punto de entrada y pienso que lo vamos a perder lo vamos a perder vamos a empezar el patrón bajista ciertamente la DX no le va a dar mucha fuerza para perder altura no va a perder mucha pero riesgo recompensa creo que vale la pena creo que vale la pena en Wave sí vamos a ver Win que esto es de TRX es este de ahí no Win está perdiendo altura vamos a perder altura no mucha pero sí se ha salido la 9K estamos perdiendo un 4.58 y parece que vamos a perder altura sí, sí VTK una lástima está por debajo de la tendencia alcista que teníamos una lástima una lástima llegar a la media como llegar a la media móvil adiós 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 con el corazón aunque con el alma te quiera pero con el corazón adiós XRP está por debajo de la línea de tendencia de hace 3 años nada volveremos a perder altura XTAG ¿qué es esto? XTAG me suena esto de XTAG estamos bajistas XTZ estamos bajistas ZEC está intentando no perder la nube de Kumo pero una lástima la vamos a perder sí no hay que hacer nada ZEP 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 estamos en tendencia bajista todavía 0 nada no hay que hacer nada ZICCoin aguanta en la parte alta en zona de acumulación otra vez estamos ya estábamos en zona de distribución y la ha convertido en zona de acumulación vamos a dejarlo caer vamos a perder altura vamos a ver la altura que pierde y a partir de ahí pues tomamos una decisión ZILI está en el suelo absoluto ZFK no hay que hacer nada 0X vamos a perder altura y Matic o Polygon Ecosystem Token estamos en el suelo 37 céntimos 33 34 es el punto de entrada y ya está venga lo hemos visto todo no hemos visto las noticias que he dicho que veríamos bueno el gráfico de profundidad sí reconocimiento analista vaticina posible fin de ciclo de cuatro años de Bitcoin bueno esto es pura manipulación siempre hay alguno que es pesimista dice no esto se acabaron los ciclos alcistas de cuatro años y esto a partir de ahora se va a ir para abajo para abajo nada aquí hace una teoría tal olvidaros pura manipulación Bitcoin a 300.000 en este ciclo porque este analista de primera Nostia 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 pone ahí sí sucede bueno valor del precio probable entre 300 a 600.000 dólares para Bitcoin no no haremos un máximo de 165.000 ya lo dije en diciembre del 2022 como máximo y como mínimo un mínimo de 122.000 dólares ahí estaremos podemos llevar a 165.000 cuando llegamos si llegamos si llegamos a 165.000 adiós adiós estas noticias de 300.000 500.000 600.000 deben existir debe haber esa euforia el 80% de los inversores tienen que leerlas y se lo tienen que creer para que nosotros ganemos algo el negocio es este el negocio es este Michael Van de Pop pues o Michael 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 Van de Pop pues es un analista que dice que llegaremos a 360.000 600.000 dólares este ciclo en Bitcoin fantástico muy bien no os lo creáis pero es necesario que haya analistas de estos que lo digan muchos porque nosotros necesitamos que el 80% del inversor se lo crea porque si no no llegamos a 165 esta es la realidad de los hechos es que tiene que haber más gente que compre en 165.000 para que nosotros podamos vender porque si no hay gente que compre en 165.000 nosotros no podemos vender en 165.000 y como tiene que haber más gente que compre en 165.000 los que compran tienen que pensar que puede ir a 600.000 o a 500 o a 300.000 que todavía hay margen para ganar y la realidad es que no es que no pero es necesario que haya esta gente y este es el negocio no hay otra así que cuando estemos entre 122.000 165.000 adiós con el corazón y se acabó para nosotros todo el último dólar que lo gane otro esa es la mejor política del que al final gana el último dólar que lo gane otro pensad que nosotros venimos de los 16.000 dólares 17.000 la última estación fueron los 25.000 que nos cargamos hasta las cejas y la repetimos dos veces a la última estación en 25.000 y estamos hoy en 58.000 57.896 en este momento está marcando así que esas noticias son muy interesantes todavía hay un margen ahí prácticamente de 100.000 dólares por Bitcoin un margen de beneficio sustancial que al final los que tienen la cabeza bien amoblada o la cabeza fría son los que van a ganar y no hay más así que no os creáis patrañas ni historias para no dormir hay que tener los pies en el suelo y hay que realizar beneficios cuando se obtienen la única manera de ganar dinero es vendiendo no hay otra bien está dicho todo mañana más mañana veremos al final en qué situación nos encontramos esperemos que estemos bastante más abajo de esos 57.900 que tenemos hoy yo creo que sí y muy probablemente el miércoles profundicemos bastante y podamos aprovecharnos de alguna debilidad de alguien que esté vendiendo que al final siempre hay gente que vende y podamos entrar a unos precios bastante irrisorios pero sí bastante buenos bien un fuerte abrazo a todos espero y deseo que te haya gustado si es así dale al like si no estás suscrito suscríbete y mañana más vamos a ver